Hola, soy Jesús Felipe Jarrín. Yo soy Luciana Mucelo. Y este es el último capítulo de lo nuevo de la escena independiente. Este 23 y 24 de diciembre es la edición navideña del Adepesio. En posición de twerking. Estará en el Wonder Bar que queda en el Mezzanine del Teatro Bolívar en el centro de Quito. Diseño, moda, arte, decoración, gastronomía y música. En pleno 25 de diciembre en Teriscos va a ser el concierto Tri Reino. O sea, Paula Navarrete y la Tri. Es a las 7 de la noche como para que caigan después de su recalentado de Nochebuena. Bien Borg ya tiene su segunda fecha confirmada para el 2016. Tocarán en el festival F.U.C.Q. en febrero. Junto a Ricardo Pita, Trevol, Uno, Lollabum y La Máquina Camaleón. Chequen el video de la cobertura de la Fiesti Simi Ultra. Sale toda la gente que fue, chequen si se encuentran por ahí. Y chequen el nuevo videoclip de El Método MC. La canción se llama Juego Personal y en el video El Método persigue a un fantasma. El fotógrafo Edgar Dávila Soto hizo su primer understage con una banda internacional. Son fotos del backstage de Pelota Chingo. Y estén pendientes de nuestro muy tradicional navideño y fin de año mixtape. Esta vez tiene 50 canciones en el lado A, lado B. Las tapas son bastidores nuevos del pintor cuencano Gabriel Zamora. Y como siempre van a estar disponibles las descargas gratuitas. Este 14 de diciembre la tripulación de Osos tocó en el mítico venue bogotano Armando Records junto a los Petit Penas. Pablo Navarrete publicó esto en su página oficial. El Mutant Festival de Río Amán anunció que este 20 de diciembre publican el cartel oficial del Dupilis. Y esto fue todo por esta semana y este año. Lo último de lo nuevo de lo nuevo. Feliz año nuevo. Chao. Chao.